Les cuento, la forma más fácil de contarles cómo llegamos hasta acá, es contarles cómo empieza. Yo pertenezco a la agrupación Terigo García Lorca, la agrupación Terigo García Lorca es una agrupación militante que surge básicamente en la despedida de Néstor, cuando en la Plaza de Mayo nos juntaban muchos compañeros y muchos nos reconocimos de la colectividad y éramos gente que quizá no habíamos hablado de política, no habíamos intercambiado, porque la colectividad española está manejada por la derecha y hablar de política entre la colectividad es prácticamente un pecado. Entonces, en ese encuentro se nos ocurrió empezar a crear un espacio de militancia que tenga como identidad también esta identidad española, por decirlo de alguna forma. Y ahí decimos crear lo que es la agrupación Terigo García Lorca, que tiene dos rasgos identitarios muy marcados. El primero es que somos gineristas todos y el segundo es que nos identificamos con España, la España del pueblo, con España de la República del 36, por eso usamos los colores de la bandera republicana y reconocemos a una España como una España que está tomada y sometida por una monarquía ilegal que surge de un pacto que es el Pacto de la Moncloa, que es un pacto que hoy se cuestiona mucho y que es lo que garantiza la continuidad de que los poderes fácticos del franquismo sigan hoy mismo en el poder de España. Dentro del trabajo que hacemos en la agrupación es también trabajar dentro de los centros españoles un poco tratando de recuperar el objetivo que tenían estos centros, que era un objetivo social y solidario y que por el paso de los años, por el envejecimiento también de las autoridades y también porque la derecha hizo un trabajo muy poderoso en la colectividad para desarticular todo lo que fueran movimientos progresistas estos centros hoy están vacíos y no tienen actividad salvo algunos como este, por ejemplo, que es el Centro Betanzo de Buenos Aires que es un centro que históricamente ha respondido a los ideales republicanos y en el cual nosotros, evidentemente, nos encontramos muy cómodos. El Centro Betanzo, por suerte, está empezando a tener muchas actividades que nosotros estamos tratando de empujar y también de trabajar en otros centros como para que toda esta red que tiene la colectividad española, que está inactiva tratar de reactivarla en función también de un objetivo político sino nuestra militancia, nosotros la planteamos dentro no en un espacio territorial, sino en un espacio de identidad que tiene que ver con la identidad republicana española. Así que bueno, en ese contexto es que nos contratamos acá con la compañera que nos preguntó si se podía utilizar este espacio y obviamente que está a disposición para esto como para cualquier otra actividad que ustedes consideren que se pueda realizar acá afortunadamente tenemos un buen feedback con la comisión directiva que nos permite hacer todo esto, que es lo que queremos mantener por eso también decía de tratar de cuidar el espacio y de que no haya ningún roce y bueno, y nada, y decirles que está abierto para lo que necesiten y también invitarlos a participar de las actividades por supuesto que al centro de Tanzos hay algunas actividades muy puntuales que hace el centro que tienen que ver con la identidad del centro que ahí sí les voy a pedir algún momento que nos acompañen porque es gente muy mayor la que las organiza para ellos es muy importante mantenerlas entonces quizás en algún momento del año sí los invitemos a alguna cena o algo y ahí espero que puedan participar lo más que puedan no, 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 no se entiende por lo que digo pero es una cuestión de... es una cuestión de... gracias la ciudad dentro de Galicia como ustedes saben hay muchas asociaciones cada pueblo de Galicia hizo una asociación en el exilio, en la diáspora y acá hay miles de asociaciones y Betanzos es una asociación que responde al pueblo de Betanzos a la ciudad de Betanzos que queda en Galicia en Ponte Vero Gustavo la presidenta de... es una mujer es una mujer Beatriz La Voz Gustavo hay una relación de centro con Podemos también ¿no es cierto? que hace reuniones acá nosotros de la agrupación lo que hacemos es trabajar digamos bilateralmente empezamos a trabajar también dentro de las organizaciones políticas españolas en la diáspora estamos trabajando muy bien con Izquierda Unida y con Podemos acá que está en el Círculo Podemos-Buenos Aires nosotros siempre desde nuestra identidad kirchnerista pero vamos y acompañamos a los compañeros de España y lo que vemos ahí también es un capital político que en algún momento coyunturalmente se puede utilizar digamos cuando hay elecciones en España nosotros si desde nuestro espacio político con identidad nacional tenemos un peso en esas elecciones podemos sentarnos a conversar con España de otra forma y eso es un poco lo que estamos articulando que nos está yendo muy bien de hecho hay otros modelos como el nuestro que es la Lorca se generó la Garibaldi también que son los kirchneristas italianos con los que estamos trabajando que están las Richards que son los irlandeses kirchneristas también entonces a Gracia la conocemos gracias a su compañera gracias a su compañera mi apellido es Super Rey y soy primera generación vasca en Argentina ¿cómo es la onda con los vascos? nos cuesta un poco el tema tenemos buena relación hay muchos compañeros que están dentro ustedes saben que la creatividad la grieta está así marcada y profunda está la derecha y la izquierda y bueno están los vascos progresistas con los que nosotros tenemos más relación pero está el tema de España en el medio que ellos no se reconocen españoles entonces cualquier cosa que nosotros hagamos aunque sea la república española este no nos cuesta un poco yo también soy primera generación Argentina todos mis antepasados asturianos ah mira bueno con los asturianos tenemos mejor yo no sé muy bien qué pensaba mi papá pero decía hay que ahorcar a los militares con las tripas de locura me parece que era muy republicano me parece que era muy republicano lo decía siempre gracias 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 gracias